¿Qué pasa con la situación pandémica en la que nos encontramos? Como ya saben, la situación pandémica en la que nos encontramos hace que no podamos salir a la calle, como en otras ocasiones. Sin embargo, no vamos a dejar de reivindicar los derechos de las mujeres y la igualdad real entre mujeres y hombres. Esta pandemia ha supuesto que muchas personas tuviesen que comenzar a teletrabajar. Y principalmente, en el caso de las mujeres, había una doble carga de trabajo al tener que repartirse en el mismo espacio y tiempo sus tareas laborales y la atención a sus hijos, que estaban en la telescuela. También la mayoría de las personas que han perdido su trabajo durante el confinamiento son mujeres. Y ahora tenemos que decir un no rotundo, no a invisibilizar el hecho de ser mujer. Que la historia no las va a recordar, pero que han hecho historia. A nuestras madres, a nuestras abuelas y a todas que durante muchos años han vivido una situación de intolerancia, pero que han hecho que hoy estemos aquí. Soy feminista porque creo en la igualdad. Soy feminista porque creo en la libertad. Igualdad y libertad es igual a justicia social. Y eso no nos lo va a quitar nadie. A las mujeres nos ha costado mucho tiempo, mucho tiempo y mucho esfuerzo, sobre todo durante muchas décadas, conquistar derechos. Esos derechos ahora no se pueden mermar. Porque no somos un colectivo, somos la mitad de la población. Por eso lo que queremos es la integración de todas las mujeres. Y vamos a seguir ayudándolas, desde el ayuntamiento también. Espero que el año que viene salgamos por las calles de la ciudad a gritar muy fuerte y muy alto. ¡Viva el Día de la Mujer y viva el 8 de marzo! ¡Gracias! ¡Gracias!